La tubería rompió justo por este punto de la calle Antonio de Leiva, provocando este enorme socavón y también el hundimiento de buena parte de la calzada. ¿Y bien por aquí ustedes? Sí, aquí arriba en Marque de Vadillo. Me empezaron a pasar los autobuses por la calle aquella de allí y hemos dicho algo ha pasado en la calle. Esta vería ya se ha facilitado más veces aquí en Antonio de Leiva, años atrás, un poco más arriba también. Mira, siguen trayendo más maquinaria pesada, concretamente esta excavadora, para sumarla a los efectivos y agilizar los trabajos. Vamos a descubrir el tubo para repararlo. Con esto van a picar la calzada. Sí, y a sacar la tierra para descubrir el tubo, para ver dónde está el daño y repararlo. Caballero, madre mía, ¿cómo está el portal? Desde las 4 de la mañana y está todo lleno de agua. Todo ya barro, ¿hasta dónde ha llegado el agua? Todo barro. El agua, pues me imagino que ahora ha llegado hasta ahí sin perfil. Porque mira cómo está también ese cuarto que tenemos ahí. Increíble, la persona trabajando como unos jabatas. Esta calle, la de Antonio López, es otra de las calles afectadas. Concretamente aquí se llegó a acumular un palmo de barro. Ahora mismo las labores se centran con palas, con mangueras e incluso con maquinaria pesada en retirar todo lo acumulado en la calzada. Ya está la calzada casi limpia. Sí, sí, queda la... vamos, estaba ya hasta allí, queda solo el cachito aquí hasta la llegada a la glorieta. A retirar buena parte de los... bueno, esto es tierra, literalmente, barro. Tierra, barro, sí. ¿Cuánto se ha acumulado ahí? Pues mucho, muchas toneladas. Esto pesa mucho. He venido hace media hora, una hora y ahora ya sin parar hasta se retire esto. Carlos, jefe de guardia de bomberos, ¿me puedes decir cómo ha afectado a las infraestructuras cercanas? Sí, bueno, esto ha obligado a cortar el cambio de sentido a la carretera de Badajoz. Como es un Baden, pues tiene dos metros y medio de altura de agua. Prácticamente el túnel ha negado en el punto medio. Llevamos desde las tres de la mañana que ha empezado esto. Cuando ya se ha cortado la fuga hemos podido empezar a trabajar con bombeos y nos queda un tercio del trabajo.